Centro de Terapia Física Rivera. Atendemos problemas de espalda, espasmos musculares, discos herneados, traumas post-cirugía y post-fractura, parálisis facial, carpal túnel y otros. Nos puede llamar en Dorado al 883-3939, en Vega Alta al 270-3939 y en Vega Baja 855-3939. Aceptamos Medicare y la mayoría de los planes médicos. Atendemos cita por hora. Para su comodidad tenemos amplio estacionamiento. Gracias por ver el video.